Quiero dar la bienvenida al embajador de la hermana República de Cuba en nuestro país, embajador Danilo Sánchez Vázquez. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, un placer para mí, encantado. Bien, vamos a hablar acerca de una fecha muy importante. Un 23 de mayo de 1963 comenzaba un sueño, un sueño que traspasó las fronteras y que buscaba e instalaba la colaboración médica cubana por el mundo. Así es, hemos querido rendir un homenaje al personal de la salud que a lo largo de estos 60 años ha prestado su colaboración, su servicio, su altruismo, su humanismo en todos los continentes. Como usted decía, efectivamente, este 23 de mayo marca el inicio del viaje o el rumbo de una pequeña brigada de médicos y algunos técnicos cubanos que no pasaban de 50 que fueron a apoyar a la naciente República Argelina. En honor a la verdad histórica, un poquito antes, en el año 60, había habido un grupo que fue a apoyar a los hermanos chilenos a partir de un terremoto que hubo en el sur de ese país, pero como grupo permanente, la fecha que se marca desde el punto de vista histórico, es precisamente el 23 de mayo de 1963. Aquellos permanecieron un poco más de un año acompañando al hermano pueblo argelino y yo creo que lo fundamental a destacar también es que estábamos al inicio mismo de la revolución que había triunfado el 1 de enero de 1959. Una de las primeras medidas que adopta el imperio contra Cuba fue tratar de sacar los médicos. Había en Cuba alrededor de 6.000 médicos. Se fueron para Estados Unidos unos 3.000. Imagínese usted, el país tendría en aquella época unos 6 millones de habitantes aproximadamente, pero se fueron a eso. Y la dirección de la revolución, empezando por el altruismo y la decisión de Fidel, se comienzan a formar médicos y él soñaba, y así lo decía, que algún momento, aunque en aquella circunstancia el grupo había sido pequeño, que había ido a Argelia, pero que en el transcurso de los años harían muchos. Quizás ni él mismo soñaba la magnitud que aquello alcanzaría. Podemos hablar un poco de eso, la significación, los volúmenes que alcanzó esa colaboración a lo largo de esos 60 años. Hablábamos de lo que arrancaba aquel 23 de mayo de 1963 en Argelia. En estos 60 años de la inmensa solidaridad del pueblo cubano, que a pesar de ser víctima de un bloqueo y un embargo sin precedentes en la historia moderna del mundo, ¿a cuántas personas han atendido? ¿A cuántos países han llegado con la solidaridad, con algo tan sensible como es la salud? Bueno, yo mencionaba que lo importante de esto es tener la referencia de que se inicia en un momento particularmente difícil para la Revolución Cubana, que iniciaba en aquellos primeros años, había pasado la invasión de Playa Girón, que el pueblo cubano había derrotado en menos de 72 horas, y comenzaba a recrudecerse las agresiones directas contra Cuba, hubo decenas de bandas contrarrevolucionarias en el país, es decir, en una situación difícil, y la dirección de la Revolución, entendiendo la importancia de la salud y de la cooperación humanista, altruista, en un sector tan importante, dedicó recursos a la formación del personal y la decisión de ir hasta lugares apartados del mundo que lo necesitaron. Entonces, a lo largo de estos 60 años, que precisamente se cumplen mañana 23 de mayo, más de 605 mil trabajadores de la salud han prestado su servicio en más de 100 o en 165 países del mundo, de todos los continentes. Son realmente datos impresionantes, no quiero aturdirlos con muchos datos, pero algunos son contundentes e ilustran de verdad la magnitud de esta cooperación. Yo traigo aquí algunos datos que quiero mencionar. Por ejemplo, durante estos 60 años se han dado 2 mil millones de consultas médicas. 2 mil millones de consultas médicas. Claro, a veces una persona puede tener dos consultas, en fin. Y se han enfrentado 16 inundaciones, 8 terremotos, 8 huracanes y 4 pandemias. Algunas de ellas, la más reciente fue la del COVID, pero una precedente en África fue la del ébola. Quiere decir que la presencia del personal médico cubano ha sido en este periodo realmente contundente. Yo creo que es también muy importante reconocer el valor y la presencia no solo de los médicos, sino del personal de la salud en general, porque a veces se menciona y se hace alusión al médico, que es fundamental, pero no puede haber una brigada, no puede haber un hospital, no puede haber un policlínico sin el personal técnico que apoya esta gestión de los médicos. Es decir que hoy un mensaje también de reconocimiento, de aliento y expresar el orgullo que sentimos, porque a lo largo de estos años decenas de miles de trabajadores de la salud han prestado esos servicios médicos en todos los continentes, incluso en el caso de la reciente pandemia de la COVID en países desarrollados. Hubo presencia también en Italia de nuestros colaboradores y la presencia en América Latina y la presencia en África ha sido fundamental y en el Caribe lo mismo. Yo creo que habría que reconocer igualmente los esfuerzos que Cuba hizo para no solo brindar esta cooperación con presencia permanente de brigadas nuestras en estos lugares que lo necesitaron, sino que a partir del año 98, 99, apreciando también que era fundamental no solo llegar a los lugares, sino formar jóvenes de esos países que necesitan atención médica, se fundó y se desarrolló la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue también una iniciativa que impulsaron varios dirigentes nuestros, la elección de la revolución, pero siempre ahí estuvo el entusiasmo, el altruismo, el optimismo y la decisión y el impulso personal del líder de la revolución, Fidel Castro, y a lo largo de estos años, a partir del 98, 99, que es que se inicia el primer curso, más de 35.000 médicos se han formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, de 136 países. También son cifras impresionantes, incluidos de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene también zonas, regiones pobres, personas que no pueden acudir a la universidad, y fueron a la ELAM a formarse y retornaron a prestar sus servicios también en aquel país, porque es un pueblo también hermano. Embajador, ¿cómo podemos entender, cómo nos puede hacer entender a quienes no somos cubanos, este tema de la solidaridad? Es decir, ustedes hace más de seis décadas viven este injusto, salvaje y criminal bloqueo, unilateral además por parte de Estados Unidos y parte de los países de Occidente, que están en línea con lo que manda Estados Unidos. Pero aún así, nunca dejaron de ayudar, pese a que todo el tiempo han sufrido permanentes agresiones, atentados, restricciones económicas, restricciones incluso para poder adquirir medicinas o insumos médicos para poder llevar la solidaridad a otros lados. ¿Cómo nos puede hacer entender? Sí, yo creo que ahí, siendo justos, habría que decir que desde la lucha en la Sierra Maestra, que duró alrededor de dos años cuando llegó el gran Mafidel, Camilo, el Che, ya en la propia Sierra Maestra había hospitales de campaña, no sólo para atender a los heridos que hubiese de los combates, etc., sino para atender a la población. El Che, que era médico, jugó un rol ahí. Y Machado Ventura también, que era médico, un líder también de la Revolución, que estuvo al lado de Fidel. Tuvieron los primeros hospitales muy rústicos en la sierra, por supuesto, y desde entonces Fidel tuvo la vocación, el interés, por supuesto, digo Fidel porque era el inspirador de todas aquellas grandes iniciativas de la Revolución, pero acompañado por la dirección de la Revolución, que entendía la importancia de aquello. Y yo creo que uno de los grandes acervos que tenemos todos y de las enseñanzas de Fidel es que nos enseñó a ser un pueblo solidario. Y eso hay que formarlo, hay que dar las convicciones, hay que dar los elementos, hay que formar intereses en las personas que no sólo deben luchar por sí mismos, por su familia, sino de compartir lo que se tiene con otros. Y Fidel fue un abanderado de eso, incluso desde, dije desde la sierra, pero incluso desde el Moncada, cuando él hace su defensa, su autodefensa, que es conocida como la historia y me absorberá, él se refiere a lo que es el pueblo, el concepto de pueblo, y señala la cantidad de personas que no tenían atención médica y que algún día la Revolución se ocuparía de esas personas. Y así fue. Y yo creo que ha sido, fue un trabajo de años en las escuelas, desde los primeros años de la enseñanza primaria, cada aula en Cuba, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba, cuando era niño, yo soy profesor, estudié también pedagogía y soy embajador, pero fue lo primero que hice, fue ir a un aula. Y cada aula nuestra tenía un nombre de un país, amigo. Y ahí se empezaba a hablar de los países de América Latina, de los países de África, cuando incluso algunos de esos países no eran muy conocidos, no eran conocidos por los jóvenes, por la población. Y se fue formando esa convicción de la importancia de pagar nuestra propia deuda con la humanidad, como Fidel diría en su momento. Cuba también ha recibido mucha solidaridad de muchos países del mundo, sobre todo de los pueblos del mundo, de los pueblos de América Latina, que fueron solidarios del campo socialista en aquellos años. Y entonces la dirección de la Revolución se ocupó de formar esas convicciones en las nuevas generaciones. Y eso hay que formarlo, no es espontáneo, creo yo, tengo la certeza. Ni de manual. Y se fue demostrando y dando la posibilidad de que las personas, sobre todo los jóvenes, fueran a prestar su colaboración. A sentir la satisfacción de dar un servicio a aquellas personas que lo necesitan. Ya más allá del barrio, más allá de una ciudad o de una provincia, de estar dispuesto a ir a otro país a dar su colaboración. Y se ha dicho, yo creo con toda razón, cuando usted presta una colaboración, un servicio altruista y solidario en otro país, enriquece su espíritu, aprende a compartir lo que tiene, es mucho más humano, es mucho más solidario. Y alguien también dijo que en esta solidaridad recibe más quien aporta que quien lo recibe. Y yo creo que ese ha sido un principio fundamental. Ha sido una escuela de formación de cuadro, una escuela. ¿Cuánto no aprendieron los médicos nuestros? Llevando también la solidaridad y la medicina a enfrentar estas catástrofes, acompañar pueblos y lugares donde nunca o pocas veces hubo un médico, a donde no llegaba la medicina de manera sistemática. Y hay muchísimos ejemplos. Imagínense para los pueblos de África el enfrentamiento al ébola, o más recientemente el enfrentamiento a la COVID. Y ahí estuvieron los médicos nuestros, los científicos nuestros, creando las vacunas. Nosotros, los médicos, los científicos nuestros, que también es un aporte de la revolución. Antes de la revolución ni soñar que hubiese, había solamente tres universidades. Y hoy hay más de 40. Y se le dio una importancia fundamental a la formación de científicos. Es conocido, digamos, BioCuba Pharma, un polo que tiene más de 20.000 trabajadores dedicados a la investigación, a la producción, a la comercialización para el país y para el mundo que quiera tener estos medicamentos de equipos médicos. Y es un resultado también de los esfuerzos en la formación, en la educación y en la convicción de la solidaridad. De compartir lo que se tiene y no dar lo que sobra. Yo creo que es un concepto fundamental también. Y que han enseñado al mundo, ¿no? Porque si hablamos del COVID-19, estuvieron las brigadas en 42 países, 58 brigadas, y países no solamente que tenían, diríamos, una economía o una realidad limitada, sino países del primer mundo, como Italia, por ejemplo. En Italia, la brigada médica cubana fue clave en la lucha contra el COVID-19. Y aún así, decimos que persiste esa mirada construida y ese relato sobre el pueblo cubano. Embajador, hablemos un poquito sobre, ya de lo general a lo particular, la presencia de estas brigadas en nuestro país, que fueron muy importantes y tomaron aún un protagonismo mucho más fuerte desde el año 2007, cuando ya hubo brigadas permanentes de diferentes ramas de la medicina. Sí, la cooperación médica con Bolivia es de la década del 80. A mediados del 80, Cuba donó equipamiento para el Hospital del Niño, aquí en La Paz, y hubo algunos otros donativos de equipamiento también a otras instituciones, a otras instituciones médicas en Bolivia. Pero el despegue de esta colaboración se da a partir del año 2006, con la presencia de graduados bolivianos en Cuba que acompañaron médicos cubanos que vinieron a Bolivia a, digamos, buscar las personas con dificultades oftalmológicas, sobre todo terigium, catarata y otras dificultades oftalmológicas. Y los primeros fueron a Cuba, o sea, se vino con ese grupo de bolivianos que se habían graduado en Cuba, hicieron una pesquisa en algunos lugares y viajaron a Cuba. Cuba puso los aviones, puso los especialistas y fueron a Cuba a operarse. Eso duró un periodo y después ya vieron una brigada de manera permanente que estuvo en La Paz y fue a otros lugares. Cuba, en ese periodo de los gobiernos del MAS, el gobierno del hermano Evo Morales, los primeros dos gobiernos, se entregaron equipamientos para 40 hospitales de segundo nivel. 40 hospitales de segundo nivel. ¿Equipamiento? Sí, todos se equiparon, algunos son muy conocidos, el de Chacaltaya, bueno, prácticamente estaban en los nueve departamentos y en muchas provincias y en muchos municipios y equipamiento también para 15 centros oftalmológicos. Hay algunas cifras que a mí me gusta también recordar porque ilustran el volumen, el esfuerzo tremendo que tuvo que hacer el pueblo cubano para colaborar con el pueblo boliviano, por supuesto fue un esfuerzo también del sector de la salud, del Ministerio de Salud, de médicos también bolivianos, de personas vinculadas a los ministerios, de los municipios que apoyaron a autoridades locales, el impulso que el hermano Evo Morales le dio a aquellos proyectos. Hubo también cooperación y coordinación con el gobierno venezolano que apoyó también con recursos en algunos de estos programas. Pero solo para citar algunas cifras, en ese periodo de unos alrededor de más de 10 años, por aquí pasaron alrededor de 18 mil médicos y paramédicos, es decir, doctores y personal de la salud, técnicos y personas que acompañan. 18 mil. Desde el año 2007. Desde el año 2007. Hasta el año 2006 hasta el 2019. Desde el 6 aproximadamente hasta el 2019. 18 mil médicos y personal de la salud. Y estos médicos y en esos hospitales y en estos recorridos que hicieron por el país y en estas ferias de salud que se organizaron junto al Ministerio de Salud y las instituciones de salud de Bolivia, dieron 73 millones de consultas. 73 millones de consultas al pueblo boliviano. O sea, 7 veces la población de Bolivia. Bueno, más o menos. Más o menos. Y realizaron 1.500.000 operaciones quirúrgicas. 1.500.000 operaciones quirúrgicas. De esas, 720.000 fueron de la vista. Que fue uno de los programas que tuvo más impacto. La operación Milagro, por eso se llamaba. Es decir, una persona que tenía cataratas o que no veía. Sobre todo las personas adultas y que de momento le operasen y usted resultara y viera, tuviera que recuperar a su visión. Se dice fácil, pero eso llevaba a un trabajo de persuasión de las personas que no siempre confiaban en esto. Pero será verdad que es gratuito. Será verdad que voy a recuperar la vista. Y había que ir a veces a los barrios, los lugares más intrincados, a las zonas del campo más alejadas, a las comunidades campesinas, detectar las personas que tenían alguna dolencia, traerlos, y mucho de este esfuerzo lo hacía la propia Brigada Médica Cubana, en colaboración, por supuesto, de las autoridades bolivianas, traerlos o llevarlos a los centros oftalmológicos. Venían incluso de Brasil, venían de Perú. Viste que algunos de estos centros estaban en la zona fronteriza para apoyar también a sus pueblos hermanos de Argentina, de Perú, de Brasil. También venían. Claro que casi siempre las zonas fronterizas son como más olvidadas, ¿no? Bueno, entonces allí había estos centros oftalmológicos y venían de esos lugares, y se les daba la atención. Y se operaban, se les daba el medicamento gratuito, que durante varios años todo ese medicamento, todo ese equipamiento venía de Cuba, de esa pequeña isla bloqueada durante 60 años. Ahí está el espíritu altruista, ahí está el espíritu y el sentido de la solidaridad que nos inculcó la dirección del país, personalmente Perú Fidel. No habría que destacarlo porque fue así. Él despedía a cada grupo de médicos que salían, los que vinieron a Bolivia y, por supuesto, se reunía con ellos, los recibía, los estimulaba, estaba atento a lo que ocurría. Y se salvaron alrededor de 160 mil vidas. ¿Qué quiere decir una vida salvada? Que una persona habría fallecido o corría riesgo su vida si no había allí un médico o un paramédico o un hospital con presencia de médicos cubanos. Y se puede morir por cualquier circunstancia si no se atiende de momento. 160 mil. Y se hicieron 60 mil partos en esas instalaciones y por los médicos cubanos. Y yo creo que es muy importante también mencionar que en estos años se formaron en Cuba más de 5100 médicos bolivianos, sobre todo de aquellas zonas más alejadas, de jóvenes de familias que no podían pagar los estudios de medicina. Claro que de alguna razón decidieron ir a Cuba a formarse. De esos 35 mil que formó la Escuela Latinoamericana de Medicina, 5100, un poco más de 5100 son bolivianos. La séptima parte. Bueno, y de esos unos 1100 especialistas se formaron en Cuba. O sea que después que estudiaron 6 años su carrera, hicieron 3 años más para una especialidad, la medicina general integral, que es la medicina, digamos, de la familia, del barrio, que es el lugar donde se trabaja la medicina de manera preventiva, que es lo fundamental, Cuba lo que aprendió y el aporte que puede dar, entre otros, en el campo de la medicina, es la prevención. Porque más importante que curar al que se enfermó, es evitar que se enferme. Es mucho más efectivo y desde el punto de vista de los recursos, invierte menos también, más económico. Y yo creo que ha sido importantísimo que la mayoría de esos jóvenes están hoy prestando servicio en los grandes programas que tienen ustedes, como Mi Salud, como el programa de Juana Azurduy, el Bono Juana Azurduy. Y uno que no quiero dejar de mencionar, porque siempre uno se refiere a la Operación Milagro, se refiere a algunos otros, a la medicina esta comunitaria, pero se hizo un programa también que fue la Operación Moto Méndez, que fue un esfuerzo que se hizo también por las autoridades bolivianas, la presencia de expertos especialistas nuestros, y con apoyo de recursos también de la hermana República Bolivariana de Venezuela, que dio recursos en determinados proyectos, para detectar personas con discapacidad o capacidades diferentes, y tratar de descubrir, desde el punto de vista genético, qué problema habría, y tratar de colaborar, de ayudar. Se hicieron, yo recuerdo, yo estaba aquí en esa época también, volví ya después de 10 años, pero en esa época yo estaba acá, no era embajador en esa época, era el segundo jefe de la misión, pero recuerdo muy bien aquellas experiencias hermosas, y se instalaron y trabajaron también salas de rehabilitación, y se formaron un grupo numeroso de especialistas bolivianos en rehabilitación médica. O sea que yo creo que hay un día como hoy, que recordamos la cooperación y la colaboración médica cubana en su 60 aniversario, y habría que destacar esta colaboración entre nuestros países, porque también esos jóvenes que estuvieron en Cuba, que hicieron especialidades en Cuba, algunos estuvieron más de 10 años en Cuba, o 13 años en Cuba, trabajando, estudiando y trabajando. También trabajaron con la población cubana, trabajaron en barrios cubanos para formarse, porque el médico se forma en el contacto con la comunidad, esa es la experiencia de Cuba, y eso yo creo que es lo que reconoce la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ese esfuerzo que se ha hecho. Sí que estamos satisfechos de esa colaboración prestada, y es un desafío para seguir adelante, para que esos médicos sigan prestando su colaboración a los lugares donde sea más necesario. Bueno, embajador, nos queda felicitarlos y agradecerles a nombre de esas 73 millones de personas, o bueno, 73 millones de consultas que se hicieron, a nombre de esas un millón y medio de operaciones quirúrgicas, de las 120 mil cirugías de la vista, personas que de repente estaban sentenciadas a perder la vista y pudieron volver a ver, algunos recuperaron la vista, otros permanecieron con ese sentido tan importante, a nombre de esas 160 mil vidas que salvaron, de esos 60 mil bebés que hoy forman parte de este Estado plurinacional, y de esos más de 5 mil 100 médicos, muchas gracias al pueblo cubano por esa solidaridad. Sabemos que han sido momentos muy difíciles los que les tocó, como a la mayoría del pueblo boliviano también, durante el golpe de Estado, y cómo tuvieron que salir a pesar de esta enorme solidaridad. El gobierno de facto, el régimen de Áñez decidió que esto no iba más, y esperemos muy pronto poder volver a tener estas cifras a hermanos y hermanas que trabajan en la medicina para el beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias, embajador, a nombre de todas estas personas del pueblo boliviano, para el pueblo cubano su enorme solidaridad, que siempre es una enseñanza, porque hay tantos que se dicen revolucionarios, pero se fijan solamente en lo que les pasa a ellos, y no en los otros, que esta es una gran enseñanza. Muchas gracias, embajador. Bueno, muchas gracias a ustedes, y no quiero concluir sin agradecer también al pueblo boliviano por la solidaridad también que Cuba ha recibido durante todos estos años, y sobre todo en esta lucha contra el bloqueo que se ha recrudecido en los últimos años. El gobierno de Biden ha mantenido prácticamente todas las medidas que impuso el gobierno de Trump, y este es un momento particularmente fundamental en que nuestro pueblo cubano enfrenta de manera heroica los efectos de ese bloqueo económico, comercial y financiero, la inclusión incluso de Cuba como país supuestamente patrocinador del terrorismo de manera injusta, de manera inmoral. En noviembre de este año, Cuba debe presentar nuevamente la resolución de condena al bloqueo. Estamos seguros que el gobierno y el pueblo boliviano apoyará esta resolución de Cuba, y sobre todo nos seguirá acompañando en nuestro empeño por revertir esas consecuencias nocivas del bloqueo contra nuestro país. Esperemos que sí. El 93 fue la primera votación, ¿no? Sí, el 92. O sea que serán 31 ocasiones que el mundo dice no a este brutal bloqueo, pero Estados Unidos seguramente esta cantidad de gente que volvió a ver, estos niños que nacieron, estas operaciones quirúrgicas, son cuestiones terroristas para ellos, ¿no? En esa mirada debe ser así. Embajador, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Y felicidades. El embajador de la República de Cuba en nuestro país, Danilo Sánchez Vázquez, a propósito de este 60 aniversario de la colaboración médica de Cuba por el mundo.